Turbo se convertirá en el primer distrito especial y portuario de Antioquia. Una ley aprobada en el Senado elevó al municipio a esta categoría que le permitirá manejar sus recursos. Turbo sería el primer distrito especial de Antioquia. Así fue aprobado en último debate por la plenaria del Senado, que elevó al municipio de Turbo a la categoría de distrito portuario, logístico, industrial, turístico y comercial. El municipio de Turbo tiene 177 años de fundado y está ubicado en el Golfo de Urabá, sobre la cuenca del río Atrato, lo que le permite tener comunicación fluvial hacia Chocó, Cartagena y Panamá. Turbo es un municipio de 170, 180 mil habitantes, el más grande de Urabá antioqueño, entonces pensamos que bien merecido, va a tener toda una integralidad en sus funciones, va a tener muchísima autonomía. El municipio de Turbo tiene el único puerto de Antioquia, pero no tiene muelle. Se espera que como distrito especial se pueda construir y así dinamizar la economía de la región, que hoy es conocida por la exportación de plátano y banano. Es fundamental porque Turbo es una población que está a menos de 200 kilómetros de la ciudad de Medellín, en el mar Caribe, y eso cambia completamente las condiciones de logística de los puertos de Buenaventura y de los puertos de Cartagena y Barranquilla hacia el interior de Colombia. Como distrito portuario, logístico, industrial, turístico y comercial, el municipio de Turbo tendrá independencia en procesos administrativos y accederá directamente a recursos del gobierno central. Yo invito a todos los colombianos a que se den una pasadita por el Urabá, porque es una región mágica, además de lo estratégico de la ubicación, de la riqueza de las tierras, de lo que se ha producido, lo más grande que tiene Turbo y que tiene el Urabá antioqueño es su gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!